Esta música se llama Me Gusta la Hija de la Pastora 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 Sabes que me gusta la Hija de la Pastora Me Gusta la Hija de la Pastora Me Gusta tu Hija de la Pastora Me Gusta la 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 Hija de la Pastora Bueno... Bueno esto fue todo Vでした哪 Gusta la Hija de la Pastora Me Gusta la Hija de la Pastora Lo quiero mucho Vámonos y tocamos